Gracias, como le habíamos platicado de estar con nosotros, Aminadá Pérez Franco, usted lo conoce muy bien, un experto en el partido Acción Nacional, un hombre que le sabe a lo que está ocurriendo en Acción Nacional. Aminadá, bienvenido. Muchas gracias Ricardo, un saludo para ti, es un gusto estar nuevamente con tu auditorio. Aminadá, pues ya arrancó prácticamente el proceso electoral del 2021, la renovación de la Cámara de Diputados, 15 gobiernos estatales, muchos alcaldías y también congresos locales. ¿Qué significa frente a este arranque ya formal del proceso electoral que, por ejemplo, en la Ciudad de México, pues estén pidiendo una prórroga y por el otro que aparezcan estos supuestos conspiradores contra el gobierno federal? Aminadá. Bueno, la verdad es que el gobierno está dándose cuenta de que la situación no está nada cómoda, no va a ser el 2021 una repetición del 2018 por ningún motivo. Hay signos de preocupación en ellos porque, en primer lugar, la gente sí hay un grado importante de decepción. Había unas enormes expectativas de que la transformación y el cambio, y lo que estamos viendo es que los problemas se han recrudecido, se ha recrudecido la violencia, la pobreza, la corrupción. Lo que está ocurriendo con la pandemia es algo muy grave y es muy amenazante y muy preocupante. Entonces, el gobierno se da cuenta de que las cosas no están bien para ellos mismos y, pues, toda esta lógica que siempre usan de mantener los conflictos en bajo perfil, de estar distrayendo con ideas y con fake news y todo lo que usa el presidente en las mañaneras, la verdad es que no les está funcionando. Y ante eso, pues, sí es sorprendente la propuesta esta de querer retrasar el proceso electoral o de posponerlo, pues, eso es lo que pasa en las dictaduras, ¿eh? Porque durante los años de la hegemonía priista, una de las características era que todas las elecciones se cumplía rigurosamente el calendario electoral. O sea, no había por ningún motivo una suspensión, así fueran fraudes, así fueran simulación, fuera lo que fuera, pero siempre el calendario era rigurosamente cumplido. Y lo que hay ahora es estos intentos o estas señales que quieren estar, dijéramos, midiendo qué reacciones hay, pero hablan de que hay una preocupación fuerte. ¿Qué significa que de manera pública, a mi novedad, el presidente da a conocer este bloque opositor amplio que se moteja como BOA y que queda al descubierto que es una especie como de autoengaño o, pues, una autofabricación de este escándalo? Bueno, a ver, es un montaje. Para empezar, lo que además me llamó el presidente hace unos días fue esta declaración que hizo de que en México solamente debía haber existido dos partidos, el liberal y el conservador, ¿no? Ahí lo que él quiere es justamente dividir a la sociedad, pero ya nada más en los buenos y los malos, y obviamente él es el bueno. Entonces, la circunstancia es querer meter en el mismo saco a todos los que no están de acuerdo con él, cuando sabemos que México es un país plural, amplio, y hay muchas maneras de ser y de pensar. Pero él lo que quiere es simplificar el pleito para que darles a sus seguidores el mensaje de estos son nuestros enemigos, estos son los que están en contra de lo que te voy a prometer, de lo que te voy a dar, etcétera, o de lo que te he estado dando, porque, bueno, ellos han seguido con todo este dinero que se ha desaparecido de las reservas, de los fideicomisos y lo que se quieren desaparecer ahora de las Afores. El hecho es que ese dinero, pues, lo están canalizando a los grupos que hacen vandalismo, a los grupos que tienen ya casi, casi lo que anunciaron hace unas semanas que tienen ya los comités de defensa de la 4T, que son como las milicias cubanas. Entonces, todo ese modelo, pues, funciona con el dinero que están desapareciendo y que están utilizando discrecionalmente. Entonces, ahí el mensaje es muy claro. Si quieres conservar eso, tienes que salir a defender a la 4T, tienes que movilizarte. Y, sin embargo, el problema es que ese dinero no va a alcanzar ante lo que viene el tsunami de la crisis, que va a costar hambre, que va a costar desempleo, que va a costar una sociedad muy angustiada y muy desesperada, que no va a responder a ningún mensaje del gobierno, ni como no ha respondido a los mensajes de la oposición. Y ahí tenemos un vacío que es muy preocupante, que es algo que, más allá de lo que siempre es la confrontación política, tenemos, estamos en la antesala de una crisis social que puede ser devastadora, y ante eso tenemos un gobierno incapaz que no está pensando en cómo salir de eso, sino que incluso está tomando medidas que lo agudizan, lo recrudecen, y vamos a sufrir mucho los mexicanos por esta situación. Sangre, sudor y lágrimas, Saminadab. ¿Qué va a hacer este gobierno que no ha dado un solo resultado positivo? ¿Le va a alcanzar con tantas mentiras o las mentiras ya también van a llegar a agotarse? Pues el problema es que, desgraciadamente, lo único que puede legitimar a un gobierno en el ejercicio del poder son los logros y los resultados. Y cuando no los hay, como es el caso, pues las alternativas que tiene son la fuerza, la violencia, la imposición, dijéramos, lo que hacen todas las dictaduras o los gobiernos que están acorralados en muchos sentidos y que no hay mecanismos democráticos para sacarlos. En este sentido, los regímenes parlamentarios que hay en Europa, que a un gobierno se le pierde la confianza y se cae, y eso es muy sano. Pero aquí en México, pues tenemos que esperar los cuatro años que faltan de López. En el 2021 le podemos poner un límite muy claro en la Cámara de Diputados, pero aún así, pues va a seguir ejerciendo hasta que termine el sexenio. Y eso, si la falta de logros se sigue prolongando, si no hay una respuesta a los problemas, sobre todo económicos, que va a tener la gente. Insisto, a mí lo que más me aterra es el hambre. O sea, darte cuenta que aquí en la capital y en el interior de la República hay gente que está teniendo problemas para conseguir comida, para conseguir ingreso. La producción se ha caído de una manera brutal. Tienes las estadísticas que hace unos días publicaban Macario Esquetino y Isaac Katz, que están hablando de caídas de más del 20% en la producción en estos meses. ¿Cáles son 30%? Claro, sí, fue lo que dijo Katz. Ahí el asunto es que eso estamos hablando de que es alimentos, es vestido, es implementos básicos que no se han producido, servicios que no se han dado, y eso es un déficit que va a pegarle directamente a la calidad de vida, al nivel de vida de la gente más necesitada, incluso de la clase media y de los sectores poderosos. Todo el mundo está sufriendo esa circunstancia y la desesperación va a cundir en todas partes. Y ante eso no hay un gobierno que tenga el liderazgo, que tenga los logros, los programas, los resultados y las salidas para que esa situación pueda amainar. Entonces hay riesgo de estallido, hay riesgo de mucha furia. Y eso es a lo que nadie está dando respuesta. Aminadab, hablaste hace un momento de dictaduras. Dictaduras. Esta palabra a muchos le tienen miedo, nosotros la empezamos a plantear hace ya algunos años y nos decían estás loco y muchas cosas. Hoy muchos ya lo mencionan como una posibilidad. ¿Qué significa? A ver, una dictadura es lo contrario a la democracia, es la antítesis. Los dictadores, ¿en qué se basan para conservar el poder? ¿Qué es el objetivo de un dictador? No hay nada de que la alternancia y que los cambios, no, no. Aquí se concentra el poder en el dictador, en el aparato del Estado que mantiene toda la fuerza, el monopolio y las decisiones. Empieza a eliminar todos los contrapesos, es decir, no queremos división de poderes, no queremos mecanismos autónomos, no queremos nadie que contradiga al dictador. Entonces esa es una de las características principales. Y desgraciadamente tú ves que en el caso del gobierno mexicano la dictadura es hasta económica, no solamente va en contra de los órganos autónomos, en contra del Congreso, de la Corte, de los gobernadores, para que haya un solo ejecutivo que decida todo. Incluso en la parte económica, lo que hicieron con el sector eléctrico es el mismo criterio, es decir, no queremos que haya energías de otro tipo. La única energía legítima es la fósil que produce la Comisión Federal con el combustorio y el carbón. Y entonces todos los avances tecnológicos, hasta ahí vemos ese criterio dictatorial hasta en la economía. Es un absurdo porque esas son ideas del siglo pasado, de la posguerra, del fascismo, del comunismo, etcétera, que desgraciadamente hay una regresión mental aquí en México en cuanto al criterio que prevalece en el gobierno y esa es la concentración del poder y eso es dictadura. Las reacciones de intolerancia ante la crítica, ante la opinión, que incluso puede ser hasta constructiva. Yo he visto muchos que ha señalado cuando mencionó esto del BOA, del bloque opositor amplio. Bueno, hay gente que ha hecho críticas, pero constructivamente, no solamente es quizá verse una descalificación política de un partido, etcétera, sino es gente que dice, oye, te estás equivocando, rectifica. Y esto lo toma como un insulto, como un agravio, como una amenaza y eso es justamente la reacción del dictador. Muy bien, si nos permites, vamos a una pausa. No se vaya, tenemos más, volvemos.